Vengo de México, hemos estado casi 20 días por México y bueno, nos íbamos enterando del tema del coronavirus por las noticias, pero allí no hay ninguna preocupación. Y hemos llegado esta mañana y nos hemos encontrado que las de León no pueden ir a León, tienen que coger un autobús porque tenían un coche alquilado y no pueden montarse más de dos personas en un coche y son tres. Entonces, mi novio que vive en Agurain, que vivimos juntos, no puede recogerme en el aeropuerto, voy a llegar a las 6 de la tarde a Agurain y nada, pues así estamos, cada una para un lado y el tiempo que tardemos en llegar a casa. Una tuna femenina, sí, la tuna femenina derecho a Alicante, lo que pasa es que yo vivo aquí en Agurain, bueno, en el País Vasco. Sí, noticias sorprendidas, no porque ya nos informaban la familia y veíamos las noticias porque teníamos miedo de que igual no podríamos volver, de hecho a alguna de las chicas les han retrasado los vuelos, a nosotras nos lo han cambiado tres veces, nos han ido ubicando en vuelos de diferentes compañías y bueno, en principio hemos podido llegar, pero bueno, preocupadas porque no sabíamos si podríamos llegar. O sea, sabíamos que se retrasaría y que llegaríamos al final, pero de momento bien, en hora.